Nuestro entrevistado de hoy además de periodista es médico, por ahí muchos no saben que en los inicios de su carrera se desempeñó en el ámbito deportivo, hizo vestuario, ya hace varios años que es uno de los analistas políticos más reconocidos del país, actualmente es columnista de perfil, además conduce su clásico El Juego Limpio los jueves a las 22 horas por TN y además tiene dos programas en Radio Continental, de lunes a viernes, primera hora de 5 a 6 de la mañana y entre líneas de 17 a 19 horas, buenas tardes Nelson, gracias por estar en el programa, Juan Ignacio de Reca los saluda Hola Juan Ignacio, ¿cómo te va? Un gusto, bella tarde de sábado, un saludo para vos y para su equipo de la radio y los oyentes Bueno, muchas gracias Nelson, bueno una de las noticias de la semana y quizás del año fue la constitucionalidad de la ley de medios que dictó la Corte Suprema Ayer Sabatella y Kicillof se reunieron con el Tribunal de Casación para avanzar en lo que es el plan de adecuación ¿Usted cree que está terminado el tema judicial o que puede haber una disputa en ese ámbito todavía entre Clarín y el gobierno por lo que es la aplicación de la norma? No, va a haber una disputa larga y fundamentalmente ya ha aclarado el tema de la constitucionalidad de la ley Bueno, cuya vigencia todos deben acatar, tanto Clarín como el gobierno, ahora viene el tema de la aplicación Y esto no lo digo yo, ya lo dijo el otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti Que en la aplicación de la norma va a producirse ahora una larga, larga discusión que seguramente va a ser judicializada Y yo creo que va a hacer que este proceso se extienda tal vez por dos años más, porque realmente las distancias son muchas Y por supuesto cada uno defenderá su derecho y además hay tres aspectos que marcan los fallos de la Corte Que claramente van a ser judiciales, uno es la composición del AFSCA, la Corte dice que el AFSCA debe ser un organismo independiente Hoy no lo es, el tema de la publicidad oficial que debe ser reproducida equitativamente por el gobierno, cosa que hoy no lo es Y el tema de los medios del Estado, digamos que deben ser utilizados en forma amplia y no como elemento de propaganda del Estado Por lo que no lo es, así que yo, digamos yo, todos y después de esto que dijo Lorenzetti Bueno, observan la presencia de un largo litigio judicial que va a durar por lo menos año y medio o doce La Río denunció un pacto despurio entre Lorenzetti y el gobierno, ¿considera que la Corte falló con honestidad o hay un acuerdo oscuro detrás? No, la Corte falló con honestidad, digamos, es posible que haya habido reuniones y demás Así como la Corte se reúne con otra gente de otros procedimientos La Corte inclusive ya había tenido su fallo, yo no lo comparto en muchas cosas el fallo, pero el fallo hay que respetarlo Digamos, se discute el fallo y no la honorabilidad de los jueces La Corte ha dado muestras de independencia importantes y ya había fijado alguna posición en relación con el tema de la libertad de prensa Que te repito, yo no comparto cuando aprobó alguna de las cautelares Así que es un fallo que estaba dentro de lo que se venía discutiendo Porque se conocían más o menos las distintas posiciones de los ministros Así que más allá de las cosas que se puedan decir, no hay ninguna comprobada Y que posiblemente haya habido contactos entre ministros de la Corte y hombres del gobierno Como los ministros de la Corte también lo tienen con otras personas El fallo de la Corte era algo que venía en consonancia con lo que se conocía Hay dos aspectos que yo marco, uno, cosas del fondo, del fallo, que yo no comparto Y después en el momento político, sin duda que en el momento político Si la Corte buscó hacerle un favor al gobierno fuerte para darle un poco de oxígeno Después de todo el impacto negativo que le produjo la derrota electoral el domingo pasado Claro, ellos lo que dijeron es como que buscaban dar el fallo después de las elecciones Justamente para no politizar el tema Bueno, sí, cosa que no hicieron, porque obviamente podían haber esperado 10 días más No cambiaba absolutamente nada, porque este fallo no depende nada crucial para la vida de la sociedad argentina Y le hubieran quitado cualquier connotación política En este momento le dieron un oxígeno al gobierno fundamental Es decir, hasta el martes se estaba hablando exclusivamente del resultado electoral El martes se empezó a hablar del fallo de la Corte Cosa que va a ser de corta duración, por supuesto, porque el tema de los medios No está en la vida de la gente todos los días Y nosotros en los medios lo tenemos que entender Con todo lo que esto significa, con todo lo malo que es este fallo Que pone en riesgo la libertad de expresión Debemos entender que los problemas de la gente todos los días hoy pasan por otras cosas Debemos trabajar nosotros con la sociedad para hacerle entender la importancia De lo que es la libertad de expresión Pero si ponemos este tema en el centro de la atención de nuestras agendas La gente nos va a dar la espalda Ayer Magdalena Ruiz Iniazú y Joaquín Morales Solá Apoyado por otros periodistas argentinos como usted Estuvieron en la OEA, denunciaron persecución del gobierno a los periodistas críticos Por eso quiero preguntarle si usted alguna vez sufrió inconvenientes en la calle Ya sea alguna agresión verbal o física Sí, mucho, lo sufro ¿Y por qué? Lo sufro y forma parte de lo que es hoy la realidad A mí me da pena Así como también lo sufren a lo mejor periodistas que son afines al gobierno Por parte de quienes no lo son, ¿no es cierto? Estamos viendo que a mayo es sufrido, por supuesto Así como Magdalena tuvo el juicio Magdalena, Joaquín y yo Hemos sido enjuiciados en esos tribunales populares Que organizaba E.B. Bonafín en la Plaza de Mayo Con plena participación de gente del gobierno Y hemos sido escrachados por las organizaciones, digamos, de derechos humanos y demás Así que esto lo sufrimos lamentablemente Insisto, también lo sufren otros que tienen afinidad con el gobierno Y este es un clima que es muy malo para nosotros con la profesión Pero en el cual hay que reconocer que el gobierno ha hecho mucho para generarlo Y yo espero que esto en algún momento pase Pero por supuesto que no es solamente esto Sino que han sido las presiones sobre los medios en los cuales están detrabajados Yo he sido echado de Arraigo del Plata Por mis posiciones críticas al gobierno Así que esto es algo absolutamente comprobable Y que, digamos, tiene un nivel de fundamentación indiscutible Por eso lo que ha hecho Anil Lagarré Ha sido de una pobreza realmente franciscana Y creo que no ha hecho más que dar fuerza A la presentación que ayer realizaron en nombre de muchos de nosotros A nombre de todos, a nombre de todos Los que sientan que la libertad de expresión está afectada La presentación que ayer hicieron en Washington Joaquín y Magdalena A propósito, usted ha sido blanco de las críticas de 678 muchas veces ¿Alguna vez lo invitaron para darle un derecho a réplica? ¿O le gustaría ir al programa para dar su postura? No, mira, nunca me invitaron Tampoco ya me interesa Porque la verdad que es una pérdida de tiempo, ¿no? Así que realmente es así Alguna vez alguna consulta me han dicho Que después creo que no pasaron nunca Así que forma parte de lo que es la estrategia Y debo decir que a mí las críticas no me molestan Yo estoy para ser criticado Así que es parte de nuestro trabajo Otra cosa cuando sos difamado y demás Pero mi tranquilidad sabés cuál es la verdad de los hechos En muchas de estas acciones de 678 Finalmente después los hechos terminaron demostrando que yo tenía la razón Y esa es mi tranquilidad fundamental y mi compromiso frente a la gente Y uno de los íconos comunicacionales del gobierno es Víctor Hugo Morales Él hace un tiempo tenía una postura muy crítica hacia el kirchnerismo Y cambió radicalmente en el último tiempo ¿Cree que hay un interés económico detrás de eso? Mira, yo no lo sé y sé de ese cambio de Víctor Hugo Y por supuesto yo lo respeto pero discrepo profundamente Con la mayoría de sus posiciones Así que esto es público notorio Y esto es lo que por supuesto a mí me sorprende Conociendo cuáles fueron algunas de sus posiciones en el pasado Y como tal expreso mi discrepancia con él A propósito de muchas de las cosas que él dice que no comparto ¿Y sigue manteniendo un diálogo con él o no? Porque en su momento usted tenía una buena relación con Víctor Hugo No, por supuesto, los cortes nos quitan los variantes Así que, digamos, nos vemos, nos saludamos Nos damos un abrazo Creo que nosotros tenemos Una de las cosas más involutivas hoy de la República Argentina Es creer que, digamos, esto de la discrepancia Impide las normas mínimas de cortesía, educación y demás También es uno de los temas que más me preocupan De lo que va a dejar como secuela el kirchnerismo Ayer escuchaba una nota que le hacían a Longobardi en DN Donde él contaba que si bien tiene una postura crítica con el gobierno Muchas veces se reunió off the record con Cristina o con Néstor ¿Usted alguna vez tuvo unas reuniones con ellos? No, no, no Yo tengo una política personal diferente, ¿sabes? Yo no me reúno en off the record con los funcionarios públicos Es una norma que yo tengo No critico a quienes lo hacen, ¿eh? Así que quiero aclarar esto Pero yo tengo como norma Yo no me reúno en off the record con funcionarios del gobierno Puede ser alguna cosa excepcional Bueno, un hecho excepcional y demás Pero como norma yo no me reúno Y de hecho una vez sí yo recibí el llamado de Néstor Kirchner Para una reunión en privado Cosa que no acepté, por supuesto Claro ¿Y cuándo fue ese llamado? Eso fue en el año, ya te digo, fue en el año 2004 ¿Y le preguntaron por qué tema era? Mira, la verdad que no Porque yo directamente atendí a mi productor ejecutivo Alejandro Guevara La norma es, mire, si tiene algo que decirle a Nelson Me acuerdo que íbamos para el programa de SN Y dijimos, con mucho gusto, está en una hora disponible el programa Para que diga lo que tenga que decir, ¿no? Así que nunca más llamó ¿Y cuál es su visión sobre el último parte médico que dieron Sobre la salud de la presidenta Cristina Fernández? Bueno, es correcto La presidenta va a volver al poder Así que le van a adelantar Serán días más, días menos la semana que viene Pero afortunadamente, tal cual lo he venido adelantando La evolución de la presidenta ha sido, bueno, ha sido óptima Y el parte de ayer ha confirmado lo que vengo diciendo desde hace unos días En cuanto a que no hay ningún riesgo para que la presidenta No hay ningún impedimento para que la presidenta vuelva a ejercer el poder Obviamente sus médicos van a trabajar para ver cómo se protege del estrés Porque este sí es un desafío que ella tiene, ¿no es cierto? El estrés es un factor de riesgo para la afección que tenga Y va a depender de su decisión personal, de cómo lo enfrente Si lo hace siguiendo los consejos de sus médicos o no Bueno, ya esa es una cuestión propia de ella Pero desde un punto de vista médico Los médicos van a darle la alta la semana que viene Días más, días menos, ¿no es cierto? Pero esto va a ser de no aparecer ninguna novedad Como no ha aparecido hasta ahora Va a ser lo que va a venir Y Gerardo Morales hace poco dijo que existía la posibilidad De que Cristina renuncie para poder presentarse en el 2015 ¿Usted cree que esto es posible? No, al día de hoy no Ni al día de hoy ni al día de ayer La presidenta va a... Al día de hoy, esta es información que yo te doy La presidenta vuelve al ejercicio del poder Ni bien, tenga el alterno físico, ¿sí? ¿Y hay alguna fecha estimativa que sufre? Mira, la semana que viene la presidenta va a tener Le van a hacer la tomografía computada Será el jueves o el viernes o el sábado Días más, días menos Que se cumple un mes del posoperatorio El tema del bloqueo cardíaco Es un tema que está controlado en este momento Y la preocupación por la posible colocación de un marcapaso Es algo que los médicos al día de hoy consideran como más alejado Si tuviera que ponerse un marcapaso no es ningún drama Así que yo supongo que completado todo esto Los médicos dirán, bueno, mire, está en condiciones Te repito, después dirán la fecha Si será el 11, si será el 14, si será el 15 Eso lo va a determinar también un poco la presidenta Es una decisión personal de ella, ¿sí? La justicia dictaminó que las pruebas contra Vudú En el caso Chicone son válidas ¿Y cree que le soltaron la mano a Vudú? Porque hoy el propio abogado de Van der Bruele Dijo que no iba a apelar ese fallo Bueno, porque es inapelable ese fallo, obviamente Las pruebas son tan evidentes Yo creo que la situación de Vudú se va a complicar fuertemente Y obviamente, como siempre pasa en Argentina Cosa que no debería pasar, ¿no? La Cámara estaba esperando el resultado de las elecciones Si el resultado de las elecciones hubiera sido otro Yo creo que la Cámara hubiera postergado esa decisión Por lo menos hasta el momento en el cual Se acercase el final del gobierno La realidad no es que el gobierno le soltó la mano Bueno, es que las evidencias contra Vudú son abruptoras Por lo tanto, yo creo que a partir de los próximos días Vamos a ver una dinámica absolutamente diferente Y muy complicante para Vudú Y yendo más a su parte profesional Su programa de Juego de Limpio Marca muy buenos números de audiencias De hecho, el jueves pasado hizo picos de 6 puntos Ganándole a programas de aire ¿Le han ofrecido pasar a la tele de aire? ¿Le gustaría esa posibilidad? No, no me han ofrecido Tampoco existe esa posibilidad Hoy, el único lugar que podría ser el Canal 3 Muy cómodo en TN Ningún canal va a arriesgarse a tenerme a mí en la pantalla Salvo los medios de Canal 3 y TN Así que nosotros estamos muy cómodos allí Y trabajando con esta posibilidad Que lo cual marca la potencia de TN Por eso uno de los objetivos del gobierno Es destruir TN, ¿no es cierto? Esto es lo que, digamos Las consecuencias que podría tener la ley de medios Y con Canal 3 no hay posibilidades Mira, estamos muy cómodos nosotros en TN Haciendo lo que hacemos, ¿no es cierto? Para Canal 3 siempre es una cosa más complicada Está ahora el programa de Jorge Lanata Que ha llenado ahí un vacío que se tenía Con un programa de una característica Parte la nuestra, pero parte diferente, ¿no es cierto? Así que para hacer lo que nosotros queremos hacer Que son las entrevistas políticas Hoy el canal de aire no da Realmente sí que estamos muy cómodos en TN Pero te repito, con repercusiones similares A las que pueden tener muchos canales de aire Así que la verdad que estamos muy cómodos Haciendo lo que estamos haciendo Y esperamos poder seguirlo haciendo por muchos años ¿Y en Continental existe la posibilidad De que pase al horario de 6 a 9 el año que viene? Mira, por supuesto esto va a depender De las decisiones que tome Magdalena En su carrera, ¿no es cierto? Como Magdalena tenemos una mitad de año Y quien tiene la prioridad es ella, ¿no? Y a propósito quiero preguntarle Porque en algunos portales salió publicado Como que había algunas rispideces Entre usted y Magdalena Ruiz Iñazú ¿Esto es así o no? Bueno, en absoluto La gente nos escuchó trabajando el otro día juntos Como siempre Así que siempre pasan estas cosas Así que lo que... Por eso siempre digo La tranquilidad mía frente a estas cosas A las cuales no están puestas son los hechos, ¿no? Pero usted entonces no ha hablado Con las autoridades de la radio Por un posible cambio de horario Mira, esto va a depender De las decisiones que tome Magdalena Y a partir de allí Entonces sabremos nosotros Y obviamente habrá novedades prontamente Claro, porque se está hablando De que ella podría ir como columnista de la Nata Obviamente yo sé que eso pasa Y seguramente si eso se concreta Nosotros iremos a ese horario Pero todo está supeditado A la prioridad que tiene Magdalena Por eso te repito Esto está hoy circulando por allí Y será ella quien tome la decisión Y por último quiero preguntarle ¿Es verdad que usted estaba... Que no estaba conforme con el horario De 5 a 6? No, no, mira Nosotros estamos muy conformes En Continental Nosotros fuimos a Radio Continental Porque tuvimos una oferta global Para incorporarnos además Al Grupo Prisa Con una serie de posibilidades De proyección internacional Que te da el Grupo Prisa Que la verdad que son fantásticas Que nosotros la venimos haciendo Con la enorme cadena que tiene Prisa Tanto en España con la cadena SER Como en el diario El País Y con una serie de proyectos regionales Que estamos llevando adelante Así que ese era el objetivo fundamental Que nosotros tuvimos Con el pase de Mitre a Continental Nosotros de Mitre Nos fuimos enormemente agradecidos Pero estratégicamente En nuestra carrera Significaba algo diferente Hoy son estos horarios Habrá que ver Esto se va a definir prontamente Si hay otros nuevos Pero la verdad que hemos estado muy cómodos Y afortunadamente La audiencia nos ha acompañado Y nos ha permitido Llevar adelante proyectos Como por ejemplo La gente lo siguió La transmisión del Papa Cosa que hicimos Para toda la cadena de Prisa En Latinoamérica Así que nosotros fuimos ahí Fundamentalmente En concepto de un proyecto regional Que estamos en pleno desarrollo Bueno, muchas gracias Nelson Por haber estado en nuestro programa Muchas gracias querido Te mando un abrazo Y un saludo para toda la gente De la radio Y por el afecto ¿Sí? Bueno, un abrazo Que estés muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video